hola amigos como están espero que estén súper bien hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal hoy 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 vamos a hablar de un cruce entre entre una gallina normal con un gallo mejorado con un gallo crío ya mejorado y pues los resultados fácilmente tenemos acá tenemos uno acá y otro acá este ya éste viene de 2 un cruce entre un gallito mejorado y una gallina normal no ustedes saben que la gallina normal siempre anda por acá ahorita no está quiero enseñarles a la mamá no a la mamá de los gallitos y pues para eso vamos a darle de comer así que vamos amigos vamos a agarrar nuestro maíz y para eso tenemos acá nuestro maíz hito así que vamos 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 en busca de su mamá vamos 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 está haciendo calor así que siempre siempre cuando hay sol cubirense quiero que conozcan a su mamá no su mamá debería de estar por acá ahí está ya he visto su mamá ahí está su mamá ahorita vamos a sacar bien esto esto tengo que hacer perdón para cruzar y vamos a pasar al otro lado y van a ver a su mamá y pues ahí está su mamá esta es la gallina crío ya normal y pues fue un cruce de un gallo crío mejorado y justamente por eso se nota ves el gallo era rojo y acá está el otro hermano también de esto nos habían salido gallinitas la cual las gallinitas acá lo pueden ver ves acá está también es hermano de estos no nacieron 11 amigos la gallinita de acá había sacado 11 y todos eran de huevos verdes luego van a buscar más estas dos de acá son hermanos no prácticamente uno de allá el de allá el de acá son hermanos no vamos a buscar a los a los 10 restantes porque son 10 pollitos no 11 pero uno se murió no se murió por enfermedad nada nosotros nomás este la habíamos este puesto en una jaula con otras otros pollitos por eso digo no la jaula es bien peligrosa y pues era más grande la otra la otra la otra gallina no y de aplastado y pues ya se nos fue el otro mundo así que tengan bastante cuidado con eso y nada más me gustaría saber si ustedes tienen gallinas de huevos verdes apoyarnos con anuncio